muy bien ahora vamos a ver como unir varios videos de una manera muy fácil y práctica si tiene instalado en su ordenador Windows 10 lo único que tiene que hacer es poner fotos y nos va a hacer un video de tu proyecto tenemos el título de secación muy práctica vamos a aceptar abregamos desde nuestro equipo o desde la conexión o desde la web los videos que tenemos deben colocar el texto diagrafico voy a dejar otro igual, ya tengo dos videos lo que más me puede hacer es que yo voy a poner una boca lo que más me puede hacer es que yo voy a poner un texto podemos recordar videos podemos hacer un video en un video en un video de la pantalla podemos hacer un texto podemos hacer un texto podemos hacer un texto en un video en un video de la pantalla en un video de la pantalla en un video de la pantalla y podemos hacer un texto y el video de la pantalla y se puede hacer un texto o de la pantalla y el texto en la pantalla la pantalla pero a medida que ustedes hagan este proceso es el fin que se va a tratar le damos a exportar me va a parecer ocupado un diálogo para que le damos un cuadro un diálogo para que le damos un diálogo para que le damos un diálogo para que le damos